Música 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 Chilo Música Nos encontramos aquí con Basilio Meña Chilo Chilo Yo quiero que tu le explique a la gente cual es el objetivo de esta actividad, de montar a caballo el 24 de junio Bueno, tu sabes que es una tradición de Baitoa, yo me recuerdo antes yo en Estados Unidos, tu no hacían burro para estar disfrazado, 20 y pico de años es una tradición, lo que hemos querido año tras año hacerla cada día más formal, con más mejores caballos, más invitados este año tenemos invitados desde de Bonao, La Vega La Torre, de diferentes sitios montadores de las niñetes, ranchos y también a los tradicionales los bulos, este año estamos haciendo homenaje a dos personas el síndico de aquí de Santa Iglesia porque ya es el segundo año que los consecutivos lo reciben, es la máxima autoridad de aquí lo ha hecho muy bien, aportó el discolar este año y la comunidad lo está esperando desde la Zaja además un montador de caballos como Felipe Fría, de La Lima hicimos reconocimiento reconociendo en él que es uno de los montadores de caballos más viejos y que tiene uno de los mejores caballos aquí en La Lima ¿Cuántos años tienen ya haciendo esta actividad? Bueno, de parte mía yo tengo cuatro años vigiéndola, pero yo sé que hace muchísimos años como ustedes ya lo siguen haciendo lo que pasa es que cada año estamos haciendo más grande como tú puedes ver, este año es uno de los años que más caballos se han corporado hay cien híbridos de caballos aquí de Ginete por tanto y esperamos que el próximo año como le dije ahorita en la intervención que inviten a más montadores porque es una actividad sana, cultural de ambas comunidades hermanas como Sabanigles y Baitoa como las actividades se han unificado hacia nosotros y creamos lo mejor que podemos hacer es algo que hermanas las dos comunidades ya después de estar aquí en Sabanigles ¿hacia dónde se dirige ahora? ahora nos vamos a ir por lleno de culebras a salir a la presa y de ahí volvemos hacia Baitoa tú sabes que esta cinta negra es un reconocimiento hacia este joven que murió el otro año desgraciadamente falleció era uno de los montadores de nosotros y lamentablemente buscando tocos para mezclar la vida falleció en un accidente en reconocimiento del foco de los chicos ok pues ya tu sabes gracias a ustedes a la pagina de Baitoa que siempre han estado pendientes de esto y ojalá que las personas que nos miren de Estados Unidos puedan tomar las vacaciones como le hice yo un poquito antes para venir a participar de esta actividad que es muy sana y muy buena porque uno se siente bien con tanta gente gracias señor 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 El macho Lula es el único que lleva a la mexicana Ah, pues también se lo merece ¿Está bien apoyando la tibia de los caballos? Está bueno, está bueno Muy bueno Hay que invitar a Luis para que venga a montar los caballos El único que voy a hacer es el macho Lula Yo tengo 150,000 pesos, pero yo llego a ver Para me encargar Luisito, ya que lo disculpe Que está jovencito Para que venga esto para ver que está jovencito Está bien Está bien Es mi primera vez, que me gustó Está bien eso ¡Los años después! ¡Los años después! ¡Bien! ¡Los años después! Me mantiene al medio ¡Los años después! ¡Suscríbete al canal!